¿Dónde ha hablado Artini? Te lo voy a ir a ver a Perloche Ah, Dios, qué normal Hola Perloche, ¿cómo me gusta el norte? ¿Te gusta el norte? Te metemos todos los botellos en un abierto muy caro Es que me parece muy bien Es que yo no lo veo a ningún puto médico como él Son gente que caen bien y ya está Bueno, acabamos de matar a la primera Estamos viendo como derrumbándola en el suelo Una vez que caen, mueren Pero hay tres de ellas que no sé por qué demonios ¿Ve? Oh, ahora va a ir a dar ¿Ve? ¿Por qué demonios no muere esta? No lo entiendo Bueno, no hemos matado a otra Ay, pero ¿por qué me das, coño? Me queda una Bueno, al fin Por fin Por fin No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil matar a los bichos estos, ¿eh? No es nada fácil Mira la sirena, nena Mira la sirena, nena Es como una sirena voladora Bueno, una sirena Bueno, una sirena Bueno, una sirena Vale Vale, vámonos Por cierto, no sé yo ¿Qué ha pasado aquí? Te ha asustado el caballo, tío Tío Un mutaje no había ahí Un mutaje no había ahí Gracias.